Una canción dedicada a todas las personas que dejaron su país un día, su familia, hermanos, en este caso se la dedico a un hermano menor, Víctor Daniel, el menor de 7 hermanos, que lo dejé de dar 17 años, y esta canción nace a raíz de aquella anécdota, que aquí va, hermano mío se llama. Muchos años han pasado, hermano mío, más nada ni nadie me ha hecho olvidar, momentos dichosos junto a los muestros, Y el camino que quisimos trazar, el destino ha separado nuestra selta, espero un día volverte a encontrar, Unir mi mano a las tuyas por siempre, y unir su luz a una voz poder cantar. Siento ganas de llorar, tengo una buena razón, porque tengo un corazón que llora por los demás, Hermano, ¿cómo estarás? Sin madre, sin amistad, hundido en la soledad, odiando la realidad. No pierdas tú la esperanza, hermano mío, un día estaremos juntos otra vez, Sembraremos juntos semillas, semillas de amor, de paz y de fe, El destino ha separado nuestra selta, espero un día volverte a encontrar, Unir mi mano a las tuyas por siempre, y unir su luz a una voz poder cantar. Siento ganas de llorar, tengo una buena razón, porque tengo un corazón que llora por los demás, Hermano, ¿cómo estarás? Sin madre, sin amistad, hundido en la soledad, odiando la realidad. Amin. Amin.